Los papás están rechazando tratamiento para su hija que está enferma de leucemia. Oh, sí lo escuché, Omar. La niña, tengo entendido, tiene seis años de edad. Esto en México. En México. Sí. Pero los papás están rechazando tratamiento médico, transfusión de sangre y todo lo demás, porque ellos son testigos de Jehová. Entonces aquí ya entran las creencias religiosas. Claro, claro. Y se respeta eso, ¿eh? Claro que se respeta. Se respeta. Pero yo me quedé pensando, espérame, espérame, espérame. Tu hija te dicen tiene leucemia. La leucemia es mortal. Y más para una niña de seis años. Sí, si no la tratas. Entonces, no que tú prefieras que tu hija se muera, pero prácticamente es lo que estás diciendo. No, doctor, yo por mi religión, que se respeta, yo no puedo aceptar ese tratamiento médico. Simplemente no lo puedo aceptar. Y si no recibe sangre y no recibe el tratamiento médico, la niña se va a morir, tiene leucemia. ¿Qué fue lo que le dijeron los doctores a esta familia? Que ella ocupaba el tratamiento médico urgentemente. El nivel de leucemia iba bastante avanzadito para su edad y lo ocupaba ya esos tratamientos donde obviamente se iban a hacer transfusiones de sangre. Y es donde entró el dilema con esta familia, donde rechazaron las quimioterapias. Rechazaron todo. Rechazaron todo porque, por sí, por respeto a su religión, de que ellos no creen en eso, ¿no? Entonces, fíjate, aquí es donde entra lo delicado, porque ya se tuvo que meter el gobierno y los doctores. El gobierno se tuvo que meter, este caso llegó a una corte, la corte aprobó el tratamiento, la corte vio por la niña, haciendo a un lado las creencias religiosas de los papás. Creo que de manera adecuada, la corte dice tratamiento de esa niña, ¿por qué? Porque se lo merece. O sea, llegó a una corte y la corte, no le hagan caso a los papás, hay que respetar su religión, pero esa niña necesita esa oportunidad de vida. O sea, mándenla al hospital, la mandaron al hospital. 15 días. 15 días hospitalizada, empezaron los tratamientos, no sé cuál sea el resultado, aquí no sabemos si el resultado fue positivo. Parece que está ella recuperándose, pero ahora ocupa una segunda tanda de transfusiones y los padres, una vez más, han rechazado. Han rechazado. Va a entrar otra vez el Estado. Otra vez un juez va a mandar a la niña al hospital y a lo mejor va a ser muy tarde. A lo mejor la niña va a morir. Y dices tú, bueno, es aquí donde yo sé que la religión dice, no, es que mi religión, es que no puedo. Pero primero está la vida, primero está la lógica. Ok, estoy seguro que mi religión lo va a entender. Estoy seguro que mi religión va a entender. Yo voy con mi pastor o con mi sacerdote o con quien diga. ¿Qué haría usted si su hijo está enfermo de leucemia a los 6 años? 6 añitos. 6 años. ¡Se me va a morir! Eso es fuerte. Es muy fuerte. Yo me pongo en la posición de esta familia y obviamente tenemos hijas de Estado más o menos. Y para mí es imposible pensar en la idea de yo rechazar un tratamiento que sé le va a salvar la vida a mi hija. Sí, porque este tipo de leucemia, hoy por hoy, el porcentaje es muy alto de superarlo. Sí, pero con estos niños, o sea, son sus niños. Y como dices tú, la oportunidad de vida.